Bien, ya estamos de regreso aquí en Fuerza FIME, conversando con don Juan Carlos Sepúlveda Álvarez. Con Juan Carlos Sepúlveda Álvarez estamos conversando acerca de algo que me parece de una injusticia tremenda. ¿Por qué? Porque nuestra región merece ciertas cosas. ¿Y por qué las merece? Porque somos los legítimos productores de. Entonces, cuando alguien me dice a mí que un segmento de la población puede utilizar el gas natural comprimido para desplazarse y otros no, yo digo que eso es injusticia. Y las injusticias se cometen porque aquellas personas que administran los gobiernos de turno son insensibles. Las injusticias se cometen porque no se piensa en la gente y se comienza a ver al poblador, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario. Se les comienza a ver sencillamente como sujetos que producen impuestos. Y como los administradores del Estado son empleados públicos que nunca han producido para producir impuestos para este país, entonces tienen una visión distinta del quehacer del poblador, del microempresario, del pequeño empresario, del mediano empresario. Por eso es que yo digo que es injusto, por eso es que me, no voy a decir que me molesta, me irrita, me irrita. Créanme que me irrita porque sencillamente quienes cobran un sueldo todos los meses y ese sueldo se genera con nuestros impuestos, son incapaces de ver el bienestar del pueblo, del microempresario, del pequeño empresario, del mediano empresario, que lo único que hace es producir bienes e insumos para este país, para que a través de ellos lleguen los impuestos a las arcas del fisco. Entonces, cuando Juan Carlos Sepúlveda Álvarez me comentó este tema, yo dije que hay una injusticia y lo vamos a tratar. Viajó desde Valparaíso y aquí está comentándonos, clarificándonos este tema, que para mí es total y absolutamente injusto, Juan Carlos. Sí, lo he estado analizando. Quizás puede que haya algún error de número del decreto, el decreto 128. Bueno, ha tenido, está el decreto 126, el 128, el decreto 32, que hay unos, no se puede confundir, pero en el fondo, en el año 2003, en agosto, entró en vigencia, creo que el decreto 128 que establece, que se modifica el decreto 55 y que le quita el derecho a Magallanes de poder seguir instalándole gas a los autos particulares. En general, llámese camionetas, de todo tipo de modelos y marcas y de pesos, y autos particulares, taxis colectivos, taxis, taxis turísticos. Pero, ¿y por qué no, Juan Carlos, al automóvil de la familia? ¿Por qué no? Ahora, la contrata de agosto del año 2003, bueno, se le quitó ese beneficio. Como te decía anteriormente, se supone que las autoridades de antaño, se supone que ellos iban a luchar en el Parlamento a través de las autoridades, pero las personas que están un poco empoderadas en el sistema, que hay que aprender, esto no es fácil decir, cualquier persona que tú le das a conocer este tema, no lo va a entenderlo. Hay que empezar a leer todos los documentos del año 87 hasta la fecha, y son bastantes. Pero aquí están, Juan Carlos, tú nos trajiste estos documentos, aquí están. O sea, yo parto, perdón que te interrumpa, pero yo parto del decreto 51, donde se establece claramente, y dice en el artículo 1, autorícese el empleo del gas natural comprimido como combustible de los vehículos motorizados cuyo permiso de circulación haya sido otorgado por alguna municipalidad de la décima segunda región, y ahí yo quiero quedarme, ahí quiero quedarme, porque si esto en algún momento alguien decretó esto, yo quiero que definitivamente, y esto beneficia a nuestra región, quiero que definitivamente se vuelva a aplicar, se vuelva a decretar, que los magallánicos podamos seguir, no solamente los taxis colectivos, no solamente los taxis, los taxis colectivos, no solamente los vehículos de carga, Juan Carlos, para todos, para la familia, y en especial, en especial para las familias de menores recursos, ahí está el problema, ahí está. Hay que hacerlo, hay que empezar una lucha, estamos en el momento, yo creo que nunca es tarde para empezar a decirle a las autoridades que tenemos un recurso, que es de la región, y que hay que empezar a decirle al gobierno, a las autoridades de la parte del centro del país, que nos devuelvan este beneficio, porque van a ayudar, no de un sector de la población, van a ayudar en la población en general. Juan Carlos, mira, nosotros como Fuerza PYME vamos a tomar esta bandera de lucha, y vamos a luchar para que se restablezca lo decretado. En algún momento, y esto tiene fecha 31 de marzo de 1987, se decretó que Magallanes podía utilizar el gas natural comprimido como combustible, y creo que es lo apropiado, creo que es lo justo que se vuelva a implementar. ¿Qué es lo que tengamos que hacer? La verdad que por luchar, por juntarnos, por unirnos para luchar, nosotros nos caracterizamos. Por tanto, vamos a iniciar esta lucha, vamos a hacer llegar primero una carta a la Intendente indicándole el deseo a todos nuestros colegas, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que quieran sumarse a esta lucha, bueno, ellos conocen el Facebook de Fuerza PYME Magallanes, tú eres amigo del Facebook de Fuerza PYME, el correo electrónico, levantatepymes.com, la página web www.fuerzapymes.cl, todo disponible para que todos nuestros colegas que quieran aportar a esto, comiencen ya a aportar. Por lo pronto, yo no quiero aseverar, porque la verdad que como no tuve la posibilidad antes de llegar al canal de imprimir, pero creo que inclusive ya en este momento tendría que haber salido un comunicado de prensa indicándole a todos los medios de comunicación que esto comienza ya. O sea, hoy día nosotros estamos plantando la bandera de lucha, estamos diciéndole al gobierno regional que definitivamente vamos a solicitar esto. Ahora, si hay que hacer esta presentación al Ceremia de Transporte, lo haremos igual, pero la lucha comienza. Y vamos a luchar para que se restablezca lo decretado en el artículo 51 del Ministerio de Transporte y Telecomunicación. Eso es, yo creo que no hay nada más que hacer. Eso es. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando estamos viendo una injusticia para nuestra región? Comenzar a buscar las vías que puedan hacer, que esto se arregle, se solucione. Otra acotación al MAGIE. Recordemos que en Magallanes, hace 5 o 6 años atrás, en el año 2009, se licitó el transporte mayor y el transporte mayor está usando al natural. Sí, pues. O sea, prueba más que cualquier transporte mayor no está, se convertimos. No, pero ahí lo único que... Mira, si nos ponemos... Y los buses que tienen esta nueva licitación también van a usar al natural. Perfecto, pero eso lo único que hace es demostrar la discriminación, no más, pues. Claro. ¿Por qué un segmento de la población? ¿Por qué los taxis colectivos? No, a lo que yo me refiero es que se puede, se puede hacer. Porque cuánta gente trabaja con sus vehículos particulares, cuánta gente trabaja con sus camionetas y no le puede colocarle gas a sus vehículos. Porque tienen que ser exclusivamente los taxis colectivos y los buses de transporte mayor. Es que ahí es donde, digamos, queda demostrada la discriminación. Correcto. Esa es la inconstitucionalidad de la que hablábamos hace un rato atrás. Claro, claramente aquí hay algo que no cuaja. Por lo tanto, se puede hacer. Yo creo que no hay peor... ¿Cómo has dicho? No hay peor gestión que la que no se realiza. No se realiza. Bueno, comencemos con este tema porque definitivamente creo que es el momento... Mira, hoy día la gente, el poblador, el microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario, está mucho más empoderado, está mucho más informado. Con las redes sociales. A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces la gente se informa más. Y créeme que este tema es algo que había pasado piola. Había quedado ahí. Doce años... 2003... Sí, por doce años. Doce años. Doce años que hemos sido castigados. Nos han quitado un derecho la gente del norte. Oye, el decreto que modificó esto, ese decreto fue hecho en Santiago o fue hecho para el resto del país y nos afectó a nosotros. Exclusivamente para la región maquillaje. Ah, ¿se hizo como castigo entonces? Como castigo por a él... Yo pienso que fue como castigo porque la ley 18.502 establecía un impuesto fijo. Y cuando vino la gente de transporte, hablemos de su secretario, el señor Patricio Tombolini, y trajo como una de las grandes novedades la modificación a la ley 18.502, donde hablaba y establecía un impuesto fijo para el gas, para el uso de gas en los vehículos. Y nosotros le dijimos, perdón, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros estamos pagando impuestos hace ya más de 10 años. Porque llegó el año 2000 y nosotros estábamos pagando impuestos del año 87. ¿Un doble impuesto? Un doble impuesto. Era como pagar el impuesto pero usar la colbata. Juan Carlos... Y ahí empezó toda una pelea, una lucha. gremiar para modificar la ley 18.502. ¿Está regulado la manera en que se pagarían los impuestos? Se pagarían los impuestos. Sí, está regulado desde el año 98, si no me equivoco, 2007-2008, a través de la ley 20.052 que establece que los vehículos que usan gas natural, gas liguado, pagarán un impuesto en el momento que están consumiendo el vehículo, que están cargando. Pero en realidad es como... Igual que la benzina. Cuando tú vas, cargas benzina, te hacen la boleta, te cobran el impuesto. Aquí es lo mismo. Cuando tú vas, cargas gas, te van a aplicar el impuesto. Entonces, ¿dónde está lo extraño en esto? Se paga alrededor de 70 pesos de impuesto por cada metro cúbico en el caso del gas natural y en el norte del país se paga como 140 pesos por cada metro cúbico. Recordemos que acá está subvencionado. ¿Es más barato acá el gas por la subvención que tenemos nosotros? La subvención al gas. El gas natural acá está a 230 pesos. En Santiago está a 480, si no me equivoco. Está casi lo mismo que el litro de petróleo. Y el gas liguado acá está alrededor de... Creo que está a 380, si no me equivoco. Y en Valparaíso por lo menos está a 430 pesos. ¿Verdad? Y bueno, el petróleo sabemos que está a 510, 520, depende de la bomba, depende del lugar, depende del sector. Y la benzina sabemos que está sobre los 800 pesos. Por lo tanto, en el norte ya la masificación de los vehículos de gas es tremenda. Oye, ahora, ¿sabes lo que habría que ver? Es que algún economista nos calcule cuál es el beneficio para la región. Porque claramente cuando tú comienzas a rebajar, ¿no es cierto?, de 850 a 250, que es el valor del metro cúbico, cuando tú compras un litro de benzina pagas 850 pesos. Correcto. Cuando tú compras un metro cúbico de gas pagas 230. Eso es lo que estás pagando. Entonces, obviamente que le introduces una economía a la familia. Si esta familia decide utilizar el vehículo familiar con gas natural comprimido, eso obviamente que produce dinamismo económico. Correcto. Pensando en que hoy día tenemos como región, y te lo voy a comentar porque ayer justamente tuve una reunión con algunos amigos relacionados con el sector petrolero, donde nos hablan de que definitivamente la industria petrolera no está pasando por un buen momento, lo que va a traer algunos problemas económicos para nuestra región. Entonces, si tenemos esto por un lado, pero somos lo suficientemente habilidosos e implementamos una medida como esta, obviamente que vamos a paliar un poco el aspecto económico deplorable que se prevé. Capaz que te diga que no hay gas, por eso no era colocarle gas a los vehículos particulares. No, pero a ver, pero no hace mucho salió diciendo que teníamos gas asegurado para 20 años, por lo tanto, tenemos que creerle a lo que está diciendo Enap Magallanes hoy día. Porque algunos políticos han dicho que no hay gas en Magallanes, pero a lo mejor no eran a colocarle gas a los vehículos particulares. Lo que pasa es que lo que yo veo, de acuerdo a mi estadística que yo tenía, yo pienso y veo que así ya con toda la cantidad de autos que han salido de la negociación colectiva y que hoy día circulan como autos particulares y andan con gas y muchos autos también anteriormente que estaban dentro de una norma y que todavía mantienen su equipo gas en el vehículo, por lo tanto, yo creo que un 60% de la región ya anda con sus vehículos particulares de gas. Lo que va a hacer este decreto es venir en fondo a regularizar lo que ya está ocurriendo. Lo que ya está ocurriendo. Sabes tú que estuve conversando con algunos colegas que tienen surtidores. Bueno, algunos decían, chupay, sería medio complicado porque nosotros no expendemos gas, expendemos solamente petróleo y benzina, por lo tanto, el negocio flaquearía, por decirlo. Claro, porque dejarían de vender benzina y comenzarían, para aquellos que, surtidores, que expenden tanto benzina como gas no tienen problema. O sea, dejan de vender benzina y comienzan a vender más gas. Eso es todo lo que ocurriría. Para otros sí sería complicado, pero aquí hay que pensar en el beneficio mayor, que es el beneficio que obtendría la región, porque todas las familias comenzarían a verse beneficiadas con esta rebaja. Y eso es lo importante, que las familias magallánicas puedan acceder a este beneficio que se está perdiendo hoy día. Eso, a su vez, yo pienso que produce dinamismo económico, porque va a permitir mayor desplazamiento. Además, yo creo que a lo mejor muchos no le pondrían tampoco el equipo gas natural a su auto, a lo mejor porque el costo también va a ser alto. Bastante, digamos, cuánto costará la instalación de un equipo gas natural en un vehículo hoy día, costará alrededor de un millón de pesos, 800 mil pesos, 700 mil pesos, un millón 200. Hay que ver también por ese lado. Pero de todas maneras, Juan Carlos, lo cancelas, pero... Claro, son como 10 mil pesos más o menos un auto que se escula alrededor de 200 kilómetros diarios. Entonces, se podría hacer el sacrificio de instalar y por lo demás, también aquí está un tema de oferta y demanda. Si tú ves que se van a utilizar más cantidad de equipos, obviamente tú se produce economía a escala. O sea, vas a comprar más equipos de gas y a mejor precio. Por lo tanto, al final, el consumidor se va a ver beneficiado. A modo estadístico, aquí en Magallanes tenemos cuántos talleres que instalan los kits de gas. ¿Habrán cuatro? ¿Cinco? Sí, puede que sean cinco. Cinco. ¿Sabés tú cuánto hay entre Valparaíso y Santiago pasando por las comunas? Nombremos las Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Belloto, Villa Alemana, Piña Blanca, Quillota, Calera, Yayay, San Felipe, Los Andes y llegamos a la comuna de Santiago, pasamos 10 regiones, casi 120 kilómetros. ¿Sabés cuánto talleres de instalación hay en ese trayecto? 10 comunas. 12 comunas, más o menos. Una. Un taller. Un taller. En la región metropolitana hay dos o tres para cuatro o seis millones de habitantes. Por lo tanto, si aquí en Magallanes hay cinco, podríamos sacar la cuenta cuánta cantidad de autos andan acá. Pero mira, por último, de eso yo vivo en Valparaíso y cuando me instalaron en el equipo Galicuado en mi auto, yo tengo un Tullio Tallari en 2012, yo tuve que ir a Santiago instalando. Juan Carlos, pero crees tú que puede ser criticable teniendo, porque esto está todo. Está todo para hacerlo. Recordemos que antes también desde el año 87 al año 2003, todos le pusieron gas a sus vehículos. Pero Juan Carlos, pero mira, tienes otra cosa, el hecho de que teniendo todo aquí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué hay una norma que te lo impide? ¿Solamente por eso? Hay que empezar a que la gente conozca esta norma, en qué está, en qué está tomando, por qué se quitó ese derecho, dónde está y empezar y empezar a juntar los conocimientos bien y que la gente los sepa para mientras más gente sepa que esto existe y que está la posibilidad. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, Juan Carlos, es una cosa bien sencilla, tal cual lo decíamos hace un rato atrás. Primero, comenzar una convocatoria, comenzar a convocar a las personas a que definitivamente se adhieran a esto, a esta, llamémosle movilización. Vamos a buscar que volvamos a lo que establecía el decreto 51. Correcto. ¿No es cierto? Que establece que el gas natural comprimido se puede utilizar en los vehículos en Magallanes. Tan sencillo como eso. Ahora, esto no es una cosa que se te ocurra a ti y se me ocurra a mí y que lo tratemos aquí. Están los documentos. Están los documentos. Segundo, tiene que estar la voluntad de nuestros colegas. Yo creo que aquí miran muchos colegas microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, sin duda alguna. Se me ocurre pensar en aquel panificador que tiene un vehículo en el cual distribuye el pan y que le digan, ¿sabes qué? Mira, puedes tú ponerle a tu vehículo que distribuye el pan todas las mañanas, puedes ponerle un equipo a gas y con eso tú vas a abaratar tus costos. Entonces, estás introduciendo un beneficio al microempresario, al pequeño empresario. Eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que tenemos que demostrarle también a las autoridades que o se han equivocado inconscientemente o claramente no les interesa para nada lo que a la gente le ocurra, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es despertarles. O sea, esto va a ser un despertar. Tenemos que sí o sí con calma, ya tenemos la experiencia suficiente, creo que la movilización del gas nos permite a nosotros iniciar nuevamente esto, algo parecido, porque claramente aquí vamos a tener que nuevamente utilizar las mismas estrategias que se utilizaron en su momento, nada más, pero es con un propósito tan altruista como el anterior. Eso es, ¿por qué no? Somos una región productora de gas, déjennos utilizarlo para que nos desplacemos, no tiene ningún sentido que vía decreto nos impidan hacerlo, cuando tú lo dices bien, igual se está haciendo, entonces, ¿por qué tienes tú que andar con tu vehículo que le has puesto un equipo a gas a escondidas? ¿Por qué tienes que hacerlo? Si reúnes todas las condiciones, si la planta revisora te autoriza bueno que que le permitan al ciudadano, al poblador, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, usar esto. Eso es todo, yo lo encuentro muy sencillo. Vamos a ver qué piensan. Por lo pronto, Juan Carlos, vamos a preparar, vamos a elaborar una estrategia, creo que lo que, si me equivoco tú me corriges, creo que lo que viene ahora tendría que ser una especie de, una carta dirigida a la primera autoridad regional, al señor intendente de la región de Magallanes, donde le vamos a solicitar que él interceda y que se pueda modificar este decreto. Y que lo lea. Bueno, que lo lea y que después, pero mira, en la carta, en la carta que le vamos a hacer llegar al intendente está claro, está clarito. Por lo tanto, seguramente sus asesores van a leer, van a estudiar lo que se está peticionando y yo espero que sancionen a su ministro interior y daría al ministro transporte. Eso es todo. Ahora, si el intendente tiene la voluntad de hacerlo, ¿cuánto crees tú que se pudiese demorar esto? Se supone que ellos todos lo consultan a Santiago, por lo tanto, recibe la carta, un hecho que se la ha pasado a sus asesores, los asesores se pueden demorar, sacar tiempo, hacer tierra, como se dice, pero si tuviera la voluntad y defendiera realmente a Magallanes, en una semana tendría que mandarse al ministro interior para que a su vez el ministro interior se la mande al ministro transporte. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades. Una es que redactamos la carta, se la enviamos, la hacemos ingresar por la oficina de partes o bien solicitamos una audiencia con la primera autoridad regional y le explicamos y ahí en ese momento le entregamos aparte que hay una ley administrativa que tiene que responderte dentro de 20 días. Bueno, la decisión está tomada, lo hacemos a nuestros queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios, nuevamente indicarles que tienen la página web www.fuerzapyme.cl tienen el correo electrónico levántatepyme arroba gmail.com tienen el facebook que también es una herramienta que nos puede servir mucho y comencemos a darle yo dispuesto nosotros como Fuerza Pyme yo estoy regresando a la próxima semana al paraíso así que también tengo mi correo electrónico tengo mi facebook y tengo mi whatsapp para cualquier cualquier novedad cualquier consulta y en que puedo ayudar siempre en la región con todo mi corazón me parece don Juan Carlos Sepúlveda Álvarez darte las gracias querido amigo por haber estado con nosotros aquí en Fuerza Pyme supongo que mientras estés en la región vamos a trabajar en esto y cuando regreses a Valparaíso bueno estaremos allá no más no hay problema yo voy a llevarlo a la confederación también para que vea qué se puede hacer a nivel de la mesa de directividad de nuestro presidente Eduardo Castillo y ver que saberle el trayecto de la carta a dónde va dónde está qué pasa ustedes pueden hacer el seguimiento lógico me parece fantástico bueno darte las gracias por haber estado con nosotros Juan Carlos a nuestros queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios decirles que esto ha sido Fuerza Pyme también comentarles que si Dios no demanda otra cosa nosotros el próximo miércoles desde las 21 a las 22 horas estaremos haciendo otro Fuerza Pyme chao para luego buenas noches